El trabajo del sueño, del libro Freud y Lacan hablados 1, de Miguel Oscar Menasa. Es prácticamente imposible condensar en una exposición la riqueza temática y teórica de uno de los capítulos más interesantes de la interpretación de los sueños. Es conveniente que ustedes puedan hacer el pequeño viaje que significa leer este texto repetidas veces hasta encontrar los hilos que se conjugan como el centro de la teoría de los sueños. Cuando nos planteamos el problema del trabajo, dijimos que lo más especulativo de todas nuestras interpretaciones era referido al trabajo real del sueño, en tanto era lo único que no sólo no veíamos, sino que sólo podíamos formular después de haber realizado un trabajo teórico. La interpretación de los sueños es un texto escrito para poder exponer un descubrimiento. Este descubrimiento es el sistema inconsciente. Para demostrarlo, trato de generalizar en el sueño un descubrimiento. Supuesto, hecho en mis trabajos de investigaciones anteriores. Mi trabajo de investigación lo comienzo trabajando sobre los efectos, productos últimos que investigo. Es decir, mi trabajo de investigación lo comienzo por la materia prima. Fijo como materia prima el habla, es decir, el relato del sueño. Por lo tanto, comienzo el capítulo del trabajo del sueño oponiéndome a las investigaciones que relacionan interpretación, resultado final de la investigación, con contenido manifiesto. Y digo, para poder comprender el resultado de la investigación, tengo que interponer entre el contenido manifiesto y su interpretación el contenido latente. Este modo de aproximación muestra, en parte, si ustedes hacen un esfuerzo de atención, cómo el trabajo real del sueño va a tener que producirse de manera especulativa. En tanto, lo que se produce por medio del trabajo teórico, del trabajo de interpretación, partiendo del contenido manifiesto, materia prima, las asociaciones del paciente y las intervenciones del analista que va reconstruyendo las operaciones, se produce la interpretación, que no está en ningún lugar, ni en los libros, ni en la asociación libre del paciente, porque habíamos dicho que todos los contenidos posibles de ser asociados conscientemente por el paciente eran contenidos pre-conscientes. Volvemos a nuestra insistencia. El sueño manifiesto como tal no tiene ningún sentido. Sólo tiene sentido después de haber aplicado sobre él el instrumento psicoanalítico, que consta de dos elementos. El elemento que aporta o padece el psicoanalizado, el soñante, y el instrumento que aporta al psicoanalista, donde se conjugan los elementos teóricos de la técnica psicoanalítica, asociación libre y transferencia, y el modo teórico de apropiación de la realidad psíquica, el método de la interpretación, que a partir del trabajo Construcciones en psicoanálisis del año 1937, se transformará en el método de interpretación-construcción. Recuerdo que la asociación libre dependía de un concepto teórico que habíamos denominado múltiple determinación, y que reunía todas las características del lenguaje, es decir, sus representaciones eran preconscientes. Podríamos comenzar de otra manera, diciendo que el trabajo del sueño se realiza utilizando cuatro instrumentos o cuatro herramientas de trabajo que son propiedad del pensamiento inconsciente, y que la última de ellas, la elaboración secundaria podría atribuirse al pensamiento consciente, porque reacciona frente al sueño como la conciencia reacciona frente a cualquier representación de percepción. Es decir, así como nuestra conciencia elabora la percepción para disimilarla, la elaboración secundaria, como mecanismo catalizador del pensamiento inconsciente, hace lo mismo con el sueño, para que sea asimilado por la conciencia, pero no se corresponde al pensamiento despierto ni al pensamiento consciente. Es un mecanismo tan inconsciente como el desplazamiento, la condensación y la escenificación. Los cuatro instrumentos son la condensación, el desplazamiento, la escenificación o puesta en escena que se nombra con el término borstelung, y que es el mismo término que utiliza Marx para hablar de la puesta en escena de la mercancía. A esta escenificación o puesta en escena vamos a tratar de darle su importancia en el desarrollo teórico posterior del psicoanálisis, en tanto podríamos decir, para anticipar, que los mecanismos de condensación y desplazamiento se diferencian entre sí por su puesta en escena. Años más tarde, Lacan dirá que lo que diferencia la metáfora de la medonimia es su imposición significante, es decir, un Freud más moderno, que permite que accedan al psicoanálisis también los filósofos. La moderna teoría del significante puede ser leída desde la concepción de puesta en escena de Freud. En tanto, si es la imposición significante la que determina alguna diferencia entre el dictum, es decir, la poesía, la metáfora, y lo errático, la metonimia, es exactamente lo que Freud decía acerca de que la representabilidad era la única posibilidad de diferenciar los mecanismos de condensación y desplazamiento. La condensación descripta por Freud, ya en el capítulo anterior de material y fuentes de los sueños, como una fuerza que tiende a unir fuerzas equivalentes de diferentes fuentes, y es, como quiero hacer notar, una imposición del pensamiento inconsciente, dice Freud. Para que no se crea que la condensación se realiza desde el contenido latente al contenido manifiesto, sino que el contenido latente, dice Freud, ya es producto del trabajo de condensación, del trabajo de desplazamiento. El contenido latente, al cual el soñante llega mediante la asociación libre, no es que nos muestra cómo está condensado o desplazado en el contenido manifiesto, sino que tanto esas condensaciones del contenido manifiesto, como el propio contenido latente, son efecto producto de la condensación y el desplazamiento, que son mecanismos inconscientes. El corazón de la condensación, dice Freud en 1915, es el desplazamiento, frase altamente sugerente. A mí me permite pensar que el deseo humano está estructurado como un lenguaje inconsciente y que su irrupción, como tal, o su fundación, es producto de una transferencia, es decir, de una metonimia. En tanto, si el desplazamiento o la metonimia es el corazón de la condensación, quiere decir que si no hay una previa transferencia, un previo desplazamiento, no hay condensación. Por tanto, la inteligencia freudiana puede llegar a preguntarse que el desplazamiento es el mecanismo esencial de la censura. Para que ustedes entiendan que no van a entender, para que ustedes comprendan que no van a comprender, para que ustedes sepan si saber acerca de este saber no sabido, digo, si la metonimia es donde se funda el desear inconsciente, quiere decir que toda la problemática de todas las comunidades psicoanalíticas que se vayan formado, que se están formando y que se formarán, tendrán que ver con el psicoanálisis de la transferencia. Es decir, que no es que el inconsciente no tenga sentido, sino que la mutación de los sentidos del pensamiento inconsciente es permanente, continua e infinita. Tanto que cada deseo puede adquirir todas las combinaciones posibles de la lengua. Entonces Freud nos dice, jamás podremos conocer exactamente el límite de lo condensado. Después de la interpretación, de la aceptación del sujeto y de la transformación producida por la interpretación, el sueño todavía puede haber condensado alguna otra serie de ideas que no aparecerán hoy. Al principio de la secuencia, decíamos que partíamos de los efectos, reconstruíamos los mecanismos de producción y elaborábamos teóricamente las causas de producción de los efectos. Que estas causas nunca se agotaban en los efectos. El inconsciente no se agota en el síntoma ni en la curación del síntoma. La causa no se agota en el efecto y partiendo del efecto podemos reconstruir las causas, pero nunca en su totalidad. El que soporta esta incertidumbre continúa estudiando psicoanálisis. Fairbain, que era un clínico inglés, psicoanalítico, se dice que fue psicoanalista de Melanie Klein para decir que la incompletud de la interpretación completa, él decía que había una disociación, como decimos todos, que el sujeto tarde o temprano experimentaría. En la grosería de la demostración, si no hay ningún obstáculo de la vida que lo disocie, entrar al colegio no lo disocia, hacer el servicio militar no lo disocia, casarse no lo disocia, lo ponemos en una canoa, en un bote, en medio del océano y entonces se disocia. Dice, estamos diciendo que a pesar de la espalto del sujeto, que a pesar de la división del sujeto, esta división puede no ser consciente para el sujeto, aún frente a su muerte. Esto lo dice Lacan en una frase que anda por ahí dando vueltas y que quiere decir exactamente eso que acabo de decir, que un hombre puede vivir, casarse, tener hijos y morirse sin significante, pero sin significante no sabrá nada de ello. Para la elaboración onírica hay que leer el texto freudiano muchas veces, dos o tres, para registrar los mecanismos sutiles donde una palabra se transforma en otra, donde un afecto supo que se muere el hijo de la íntima amiga. Estoy extrañada, doctor, de no haber sentido tristeza. Después de las asociaciones libres le digo, usted no podía sentir tristeza ni en el sueño, porque en realidad se moría el hijo de su amiga, porque en el anterior velatorio, de otro hijo de su amiga, usted vio al hombre del cual está enamorada. Por lo tanto, usted realizaba en el sueño, no el deseo de que se muriera el hijo de su amiga, sino el deseo de encontrarse con la persona amada. No podía sentir tristeza. La idea general es burcar en el texto estos mecanismos que mostramos o mencionamos como inconscientes. La condensación, el desplazamiento, dándole al desplazamiento la virtud de generar el circuito de la cosa freudiana. En tanto, para mostrarnos de nuevo sobre la palabra, íbamos a desligarnos desde el texto, para llevarlo a una realidad comunitaria donde todo psicoanálisis iba a pasar por el psicoanálisis de la transferencia, porque si no, no había psicoanálisis del deseo inconsciente. Es decir, el deseo inconsciente es errático, porque para ser lo primero que funciona en él como deseo es el desplazamiento. Nunca dije lo que es. Si bien lo genero entre las palabras, no están las palabras, sino que en las palabras está lo que digo del deseo. Y eso ya es algo que digo del deseo, no el deseo. Pero también, si pensamos que el tiempo se pierde, es que pensamos que lo tenemos. Había como una especie de narcisismo que Freud remarca. Todo sueño es egoísta, pero no en el sentido de querer quedarse con todo el dinero, aunque también. Es egoísta en el sentido de que todo lo que pasa en el sueño tiene que ver con yo. Hay mil personas en el sueño, mil características del yo. Hay dos personas, dos características del yo. ¿Está la persona odiada? Yo soy la persona odiada. Y Freud esto lo atribuye a la ciencia física, ni siquiera al psicoanálisis. Porque cuando empieza el resumen de la interpretación de los sueños, que también les aconsejo que lean, publicado en una revista en 1901, y que generalmente en todas las obras que se publican de Freud, está antes del libro de la interpretación de los sueños. A partir de la ciencias físicas, el sueño es propiedad y pertenece al soñante. Es decir, la física reubica epistemológicamente al producto sueño como producto de una elaboración del trabajo del sujeto que sueña. Freud agrega que este soñar es egoísta, en el sentido que el yo está siempre presente, aunque no esté, aunque no aparezca, aunque el sueño sea desinteresado. Y desinteresado quiere decir hacerle creer al yo que la culpa la tiene otro. ¡Qué sentimiento el de culpa! ¡Qué barbaridad! Un sentimiento inaudito. Tuve dos interceptaciones, o tan sí y o tan no. Son dos. ¿Es una sola? En los lenguajes primitivos, Freud y él siempre insisten que la regresión es en dos niveles, en un nivel histórico individual y en un nivel histórico social o humano directamente, en el sentido que el sujeto infantil repite toda la historia de la humanidad. Cuando a uno lo hacen elegir entre OTAN sí y OTAN no, los vuelven a hacer elegir entre el papá y la mamá. Iba a decir la papá y el mamá, para que ustedes se den cuenta que esta confusión persiste sobre todo cuando me hacen elegir yo o la OTAN. Y ahí se vuelve a repetir esa escena primaria donde se encadenaba a mis necesidades. Dependía como mínimo de una persona y de su deseo. Yo no lo podía hacer porque estaba encadenado a mis necesidades. Era un lobo hambriento y solitario. Pero además estaba paralítico, ciego. Tenía desorganizados los sentidos. Mis órganos no me correspondían totalmente y mi sistema nervioso central no me funcionaba. No tenía otra alternativa que someterme. Para poder seguir viviendo, no tenía otra alternativa que entregar mi pequeña vida. Y como esto le ocurre a todos los sujetos vivos, debemos suponer que ese pasaje es el edipo. Después podemos generar mitos. Si ese pasaje es el edipo, tiene que ver con lo que de animal ese cachorrito pierde, en ese sometimiento para transformarse en ser humano. Es decir, el edipo tiene que ver con la castración. La castración tendrá que ver con algo, con la muerte. Por lo tanto, el edipo bien podría ser el último mito de Occidente. El mito del psicoanálisis, en tanto, viene a ocultar de alguna manera, para los menos inteligentes, el verdadero sentimiento del descubrimiento del sistema inconsciente. Es decir, la represión, la castración, la envidia al pene. Un texto de Miguel Óscar Menaza.